Bueno, bueno, pero sin soplar Yo, la verdad, me caí de la moto Me gustaría asistencia médica Ya no, te estoy soplando así No, no sé de qué estás hablando Sí, tengo un problema en los dientes, ¿viste? Tengo todo Posta, igual ni si te nota ¿Cuánto es, Docs? ¿Cuál es su...? 398, 398 Gracias, Dante No mames, hasta ahí es un edificio, culina ¡Me cague todo! ¡Me morí! ¡Por Jesucristo! ¡Chale, guarda atrás! ¡Sí, me paro! ¡Por Dios, qué es esto! Me cuidan, hermanos No, perra no Chao, descendencia alienígena Ahora yo no te quiero chocar a nada, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, te concha! ¡No, amigo, mamón! No, amigo, mamón ¡Ay, qué día de mierda, loco! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Me quiero ir a dormir, loco! ¡Me quiero ir a dormir, am... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum! ¡No, ay! Perdón, perdón, no te hice la comida No, no, nada, nada No te la ve bien los chones Metas Vengan a la tienda ¿Qué? Aquí estamos El carro salió a volar ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¿Qué pasó, Miguel? Increíble tu... Tu... Tu manera de actuar, Alfredo Pará, pará, pará ¿Qué me saca foto, vos? ¿Qué me saca foto? El auto de los abogados es... ¿Qué panizo está sacando la foto? Para, para, Bartolo ¿Qué está sacando la foto, vos? ¿Qué sabes en quién te está metiendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le diste de comer? ¿Cómo que no le diste de comer? ¿Cómo que no le diste de comer? ¡Pero está en la mierda el perro! ¿Qué le das, Doc? Chao No, sí, está muerto Se murió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llevo a caer, mame! No, me voy a poner del otro lado porque la moto... ¡No! 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 ¡No se descongela más, boludo! ¡No se descongela más esta garras! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Ese es petado! ¡Y ese timing! ¡Y ese timing! ¡Y ese timing! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijiste? No te escuché, te lo puedo poner No ¡Van a la telota! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! ¡Estoy enfocada! ¡No está bien! ¡Son unos hijos de puta! ¡Me duele mucho la pancho! ¡Espera! ¡Te traigo algo! ¡Te traigo algo! ¡Te traigo algo! ¡Vale! ¡Mira! ¡Esta foto es... ¡Data la vuelta! Y... ¡Te explico! Los puntos negros... ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Cómo te podés morir? ¡Bajando de una mesa! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes estar tan viejo, boludo! ¡No! ¿Quieres que te de un poquito de mi trazón 500? ¡No! ¿De su trazón 500? ¡Bueno, dale! ¡Sí! ¡Va! ¡Te doy de mi...! ¡No, monos de mi...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aví vas a ser unos monos, boludo! ¿Está bien 20, compañero Ross? ¡Cara de colores! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué horror! ¡No, la puta madre! ¡No! ¡Mate a 3! ¡Te estás pegado! ¡Qué horror que eso no es más esto, oficial! ¡Párate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Va la ambulancia al toque! ¡Mire! ¡Ok! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, dale todo operando. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡65.000! ¡Ja, ja, ja! ¿Desde cuándo los duendes vuelan pedazos de drogadicto? Esos son los renos Los duendes trabajan en los cuernos Y en los cuernos Yo tengo un sombrero en los cuernos Pa' cuernos es la oficial de pelo naranja que esta ganando No, no caballero, no, no No pelotudo No la queo, es una pelotuda Es una pelotuda Le dolió, viste que no teniamos que tocar ese tema boludo Hay que laburar Duchenne Vamos a darle caña ya, no? Si, 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 vamos ¿Cómo? El Duchenne gato Está remando El Duchenne mirando a la frutilla ¿Qué más? Estos y dos Calensis, seguro ¿Qué? ¿Cómo que yo? ¿Quién puso eso? Fuiste vos No, la única que está callada de la reunión No está afrontando sino después de vos Yo te dije que te volas a comisar No vuelvo, Opi, perdón No vuelvo, Opi, perdón Mi Martín necesita una... Martín, que onda ¿Y ese? ¿Y ese maestro? Es que no duerme, te jolo Cuando no duermo me va a salir seguido No sé por qué ¿Y ese quién es? ¡Clarible! No lo puedo creer No, terrible Entre esto y lo que vamos a correr el Dakar ¡Terrible! ¡No! Escúchenme Yo tengo una morrita, ¿ok? Una Morrison ¿Ok? La taquería, ¿verdad? Sí, una colombiana De 1,75 Pelirroja Morenaza de fuego Trabaja en ed mecánica Pero hermano, la estoy contando para describirla No para que se te antoje culero No, disculpe señor Disculpe Disculpe su madre Si, dice el cojo de la verga Eh, güey, se lo estoy contando más, más o menos para que entre en escenas Señor, ¿qué hizo tu coche? Si, si, se lo estaba imaginando este güey Ya se lo está sabrosinando, bueno mames culero No la describa ese señor tampoco, señor ¿Qué pasó, güey? Pues me voy a contar la historia, güey Ok, bueno, tú eres el que soy Voy a tratar No, no, voy a tratar y bueno KS, gracias por el follow No No